¡Fuera! ¡Fuera! No sé para qué volviste, qué mal me hace ser libre. ¡Saltamos todos! No soy pena de dar, saber que al final de este amor no me da nada. No soy una pobre canción, da vueltas por mi guitarra. Y hacer algo que te extraña, mi Zamba para olvidar. No soy pena de dar, saber que al final de este amor no me da nada. No sé si nunca lo sabrán, que mi hija se fue contigo, contigo mi amor, contigo. No sé si nunca lo sabrán, que mi hija se fue contigo, contigo mi hija se fue contigo. No sé si nunca lo sabrán, que mi hija se fue contigo, contigo mi hija se fue contigo, contigo mi hija se fue contigo. No sé si nunca lo sabrán, que mi hija se fue contigo, contigo mi hija se fue contigo, contigo mi hija se fue contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!